Hola, les doy la bienvenida. En este video aprenderemos a mostrar y ocultar nuestra materia en la nueva interfaz de la plataforma. Es importante que sepas que al inicio de cada semestre todas las materias se encuentran ocultas y si no las mostramos, las y los estudiantes no podrán acceder a ellas. Para comenzar, deberás ubicar en la parte superior de la plataforma la opción de mis cursos. Ahí deberás seleccionar la materia a impartir este semestre y podrás confirmar que se encuentra oculta porque aparece una leyenda que dice oculto para los estudiantes. Para modificarlo deberás ingresar al curso. Desde este momento te puedes dar cuenta que algunas funciones cambiaron de lugar. Antes, para mostrar el curso, nos dirigimos al engrane que se encontraba en la esquina superior derecha. Ahora debemos ubicar la barra roja que se encuentra en la parte superior del curso y darle clic a la opción de configuración. Y nos muestra, como su nombre lo dice, la configuración general del curso, donde podemos confirmar el nombre correcto de nuestra asignatura junto con las siglas del semestre correspondiente. Ahora sí, para mostrar nuestro curso y que nuestros estudiantes puedan acceder a acceder a él, nos vamos a la opción de visibilidad del curso y vemos que en efecto está oculto, por lo que debemos seleccionar la opción de mostrar. Después damos clic en guardar cambios y mostrar y listo. Ahora ya sabes cómo mostrar tu materia. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactarnos. Gracias. Gracias. Gracias.